Este domingo, en esta semana, el régimen de Ortega amenaza con imponer un Estado policial al declarar ilegales las marchas de protesta cívica. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que ya está violando el Jefe Supremo de la Policía? FIDEIC publica los resultados de una encuesta sobre nivel de vida que fue prohibida por el gobierno el año pasado. En el caso del año 2017, la línea de pobreza general es de 25.733 Córdobas por persona al año. Entonces, si el hogar tiene un consumo per cápita por debajo de ese monto, automáticamente queda clasificado como pobre general. Mientras el gobierno alega que la pobreza se ha reducido al 25%, FIDEIC confirma que se mantiene en 40%. Si bien el enfoque de la medición de ambas instituciones es similar, las metodologías tienen diferencias muy importantes que hacen que la comparación entre una y otra sea tan, digamos, tan absurda como comparar peras con manzanas. ¿Cuáles son las proyecciones de los niveles de pobreza si se mantiene la recesión económica? Si la contracción del consumo fuera de 20%, la incidencia de la pobreza general sería de 51.9%. Y si la contracción del consumo fuera aún mayor, 30%, entonces la incidencia de la pobreza general sería del 57.3%. Conozca a Amaya Coppens, la joven nica y belga, detenida por protestar contra la dictadura. Tiene un sentido de justicia social muy grande, creo que son parte de sus valores, de sus cualidades. El perfil de valentía y coraje de los presos políticos jóvenes de la rebelión de abril. Ella decía, no, si yo me voy, los demás se van a desmoralizar, no quiero irme ahora. Eso fue la víspera de su detención. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.